Por escándalo de Carrotanques, Partido Liberal habrá indagación contra Andrés Calle. De acuerdo con C.E.Pinilla, al representante a la Cámara se le habría entregado un maletín con dinero en efectivo. Rodrigo Llano Izaza, veedor nacional y defensor del afiliado del Partido Liberal, solicitó formalmente al Consejo Nacional de Control Ético que inicie una investigación preliminar contra Andrés Calle, actual presidente de la Cámara de Representantes, quien se ha visto envuelto en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo con información obtenida por la revista Semana. En respuesta a esta solicitud, el Partido Liberal ha decidido proceder con una indagación preliminar contra el congresista cordobés. Las posibles ramificaciones de este proceso podrían incluir la suspensión de Calle y la privación de su voz y voto en el Congreso. Llano Izaza instó a los magistrados del Partido Liberal en el Consejo Nacional de Control Ético abrir una investigación en relación con las revelaciones hechas por Snide Pinilla, subdirector de la UNR, en la revista Semana sobre supuestos pagos ilícitos a Calle, que se habrían realizado a través de la orden de proveeduría de los carrotanques en La Guajira. Según Pinilla, personalmente entregó la suma de mil millones de pesos al representante. El encuentro tuvo lugar en la residencia de Calle en Montería, Córdoba. Él vive en el edificio K-62, en Montería, eso nunca se me va a olvidar. Yo mismo le entrego a él, me espera su esquema de seguridad. Llego a un ascensor, subo al apartamento, y en el apartamento le hago entrega del dinero y me voy, relató Pinilla en la revista Semana. Llano también destacó la necesidad de una investigación preliminar dada la gravedad de las revelaciones, lo que aumenta la presión sobre Calle. En el día de hoy, en todos los medios de comunicación, está una denuncia contra el representante liberal Andrés Calle, por presuntamente haber recibido un dinero en un caso de corrupción en el departamento de La Guajira. Incluso me informan que ya la Corte Suprema de Justicia ha abierto una indagación preliminar sobre este representante y varias personas más, a quienes se ha señalado de hacer parte en dicho caso, escribió el veedor en su carta a los magistrados. Asimismo, añadió, esta veeduría considera que amerita abrir, por parte del Consejo Nacional de Control Ético, una indagación preliminar con miras a esclarecer si el representante Calle o cualquier otro afiliado a nuestra colectividad está implicado en tan escandaloso caso.